Don Carlos Álvarez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Arnoldo, a ti y a todos tus miles y miles de ciberescuchas y cibervidentes. Muchas gracias. Un poco tarde porque tenemos muchos temas, pero aquí estamos ya listos para escuchar tu comentario el día de hoy. Pues, quiero nada más una breve reflexión sobre la declinación... De Margarita Zavala. De Margarita Zavala. Adelante. Mira, yo creo que ella, en un afán de protagonismo, diría yo, fantasioso, pues tomó la decisión de ir por la candidatura independiente. O sea, los pleitos de los políticos, de la clase política como es ella, pues se tienen que resolver dentro de sus partidos, dentro de sus organismos, ¿no? De sus institutos, como dicen, institutos políticos. O sea, si se pelean entre ellos, bueno, pues que se aguanten, ¿no? Pero fíjate que quiero hacer nada más una reflexión antes de entrar con lo más importante que es la educación de este país. Ahí va. Dicen que Ricardo Anaya es un traidor, así oigo a los de Morena y a los priistas, diciéndole que Ricardo Anaya es un traidor, que porque no dejó que Margarita jugar y que la corrió y que no sé qué. No es cierto, hombre. Te voy a decir quiénes son los traidores. Me voy a poner un poquito en los zapatos de ellos, ¿verdad? De la clase política, esa que parece sanguijuela, pegada al presupuesto. Viven y gozan y desvían, para no decirlo. ¿A quién le dan pan que llore, decía el dicho? ¿Verdad? Pero ahí te va. ¿Sabes quiénes son los verdaderos traidores? Ahí te va. Una se llama Elba Esther Gordillo Morales. Porque esa señora llegó a donde llegó gracias al PRI, a ese partido, al PRI y a Carlos Salinas de Gortari, que la puso ahí en el sindicato. Y ella, siendo secretaria general del PRI, forma otro partido, el partido del panal de Alianza. Entonces, la verdadera traidora en ese ámbito, al PRI, es ella. Y luego así le fue. Por eso, pero ella es una traidora. ¿Por qué? Hasta la cárcel fue a dar. Bueno, pues eso le pasó por traidora. Porque ella le ayudó a Felipe Calderón. Si Felipe Calderón no hubiera contado con los votos de los maestros, no le hubiera ganado a López Obrador. Y ya, ya hasta nos hubiéramos quitado de encima a López Obrador, porque ya se hubiera ido. ¿Sí me entiendes? Ya hubiera sido presidente, sí. Ya, ya, ya. Que hubiera sido y ya se hubiera ido. Y hubiera salido como uno de los peores presidentes de este país. Esa es mi opinión muy personal. Pero bueno, ahora el otro traidor es Andrés Manuel López Obrador. Porque gracias al PRD lo rescataron del PRI, donde no lo querían, en Tabasco lo odiaban, lo aborrecían a Andrés Manuel. Eso no lo saben los jóvenes, ¿verdad? Porque eso pasó hace 30 años. Pero lo que sí debo decirte es que el traidor, entonces, es él. ¿Por qué? Porque él llega, por una mala decisión de Cuauhtémoc Cárdenas o Lorzano, un hombre mediocre en la política, mediocre, ¿verdad? Como político. Aunque él es hijo de Lázaro Cárdenas, bueno, esa es otra cosa. Pero él es mediocre. Le da todo el poder a López Obrador. López toma el partido. Luego le da una patada a Cuauhtémoc. Lo saca del partido. Se adueña del partido. Pero después, deshace el partido. El partido acaba con el PRD, se va y traiciona al PRD y forma morena. Entonces, los verdaderos traidores son el Baester al PRI y Andrés Manuel López al PRD. Esos son los traidores allá arriba, en las élites políticas, en la clase política, ¿verdad? Muy bien. Y lo único que les interesa, pues, es seguir gozando de los dineros públicos, que es lo más bonito, ¿verdad? Se gastan y gozan el dinero de los mexicanos. Bueno, como dices tú, ¿a quién le dan pan que llore? Pero nomás es para cerrar el tema de cómo Margarita tomó una mala decisión y hoy se da cuenta de que en realidad ella estaba ayudando a López Obrador. Porque esos votos, muchos o pocos que sean, pues deberían ir al PAN, ¿no? Pues mira, hace rato veíamos con Juan Miguel Alcántara, que es... Tú lo conoces y está cercano ahí. Sí, que algunos pueden ir a mí. Bueno, pues que vayan a donde quieran, pero... Por ejemplo, Javier Sabiaga, muy cercano a Margarita Zavala, ya está apoyando a mí. Ayer, a Antier le hice una comida aquí en Guanajuato. Ah, también, va. Bueno, pues está bien, cada quien. Yo a lo que voy es, vamos a hablar rápidamente de la educación. Ayer fue día del maestro. Y en realidad nosotros, digo, tenemos que reconocer a los buenos maestros. Yo tuve muy buenos maestros, ¿verdad? Sí, yo también. En mi secundaria, en mi escuela, en el Instituto Politécnico Nacional. Claro que tuve muy buenos maestros. Y ayer los felicité y los reconozco. Pero si vamos a hablar de los maestros de la coordinadora, de la coordinadora, la CENTE con C, pues la verdad, esos señores no se deberían llamar maestros, porque ellos no dan clases. Se la pasan en paros, se la pasan en actos violentos, ¿verdad? Y son los que López ya va a reivindicar. Ya dijo López Obrador, dice, no es la reforma educativa. Que hablando claro, no es ninguna reforma educativa. Era una reforma laboral, una reforma política para quitarle el enorme poder que se le fue dando a través de 40 años a este sindicato. El sindicato con ese, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Entonces, la culpa es del propio sistema. Digo, en este caso, este sistema lo inventó el PRI. Pero hoy todos gozan del sistema. Me refiero al PAN, me refiero al propio Andrés Manuel, que es un expriista, que él viene de allá y goza. Él tiene ahorita, bueno, salió en el 2006. Tiene cuando menos 12 años viviendo de dineros públicos. Y ni siquiera hace su declaración de ingresos. Bueno, en eso se parece a Trump, a Donald Trump, ¿verdad? Que no pagan impuestos. Pero regresando a los maestros. México está reprobado. México está en el 55 y 56 lugar del ranking mundial de educación. Corea, nada más para que tengamos su... Sí, bueno. Bueno, bueno. ¿Estás en México? Sí, Corea, se te perdió un poco la voz. Corea, Corea, ¿dónde está? Corea del Sur. Voy a hablar de Corea del Sur. Decía yo, ¿qué haces? ¿Esta? Sí. Sí, bueno. Lo perdimos. Carlos, bueno. Bueno, bueno. Perdimos a Carlos Álvarez. Bueno, trataremos de recuperarlo para que concluya su razonamiento, porque sí estaba hablando de una cuestión importante. Ya lo tenemos. Vamos a esperar un segundo. Bueno, hoy aprovechó para hacer también un análisis político de Margarita Zavala, el observador del Vuestro Cordillo, desde luego con toda libertad, como lo hace cada miércoles aquí. ¿Vamos a intentar recuperarlo? Muy bien. Le aviso que en un momento más tendremos otra entrevista. Después de Carlos Álvarez vamos a platicar con Raúl Valtierra, que es representante de la Asociación Civil Círculo de la Diversidad. Con él vamos a hablar de la práctica inoperancia, la inexistencia del Consejo para atender y erradicar la discriminación en el Estado de Guanajuato. Pero regreso, entre tanto, con Carlos. Carlos, perdón, te perdía y no acabo de escuchar cómo está Corea. Corea está entre los primeros tres lugares del mundo en educación. Pero ha ascendido de lugares más bajos que México. No, sí, claro, él estaba atrás de nosotros. Y nosotros estamos 55 y 56 en comprensión y en matemáticas. O sea, estamos... ¿Qué hizo bien Corea que acá no podemos hacer? Bueno, pues simplemente el gobierno, la autoridad, ¿verdad? Allá no hay la misma democracia. Esta palabra que tanto daño nos hace, la famosa democracia, allá no hay democracia. Allá es un Estado en donde el gobierno rige todo. La economía, la educación, el desarrollo, todo. Y ellos, entendiendo lo que es el siglo XXI, ellos se prepararon desde los ochentas, noventas. Ellos tuvieron un periodo de veintitantos años en donde entendían que la única manera de que un pueblo salga adelante es a través de la educación. Y nosotros, pareciera que no sabemos eso. Pareciera que nuestros políticos, nuestra clase política, que es muy ignorante, muy irresponsable en este país, no supiera que lo más importante es la educación de un pueblo. Y México no tiene un sistema educativo que responda a las nuevas necesidades del mundo moderno. De hecho, ahí le va la realidad del sistema educativo mexicano. Fíjate bien. Sí. Solamente uno de cada cien niños que ingresa a la primaria sale de la universidad. Solamente uno de cada cien. De cada cien. O sea, es una cosa tremenda, es un fracaso total. México no puede atender, no atiende todas las necesidades de los mexicanos. Este Estado, vamos a hablar del Estado porque somos todos, pero hablando de los gobiernos, que son los que llevan la mayor responsabilidad, porque son los que ejercen el presupuesto y son los que aplican las políticas públicas de México, pues ellos son los responsables. Bueno, diría... Sí, bueno... Bueno, yo creo que ya... Carlos, Carlos, ¿me escuchás? Te escucho. Ah, bueno, ya para cerrar... Dime. Tú ya, adelante, el cierre de tu reflexión. Ok, entonces, lo... Pues ya no hubo cierre. No tengo la bola, pero el próximo presidente de México debe entender que primero, lo más importante es la educación... Bueno, con eso nos quedamos, ¿te parece? El tema educativo es importante y bueno, y vamos a ver qué se dice de ello en los próximos debates, todavía está por tratarse el tema educativo, no sabemos si en el de este domingo en el que viene en junio, donde ya no va a participar Margarita Zavala, por cierto. Vamos a una pausa.